¡Buenos días! ¿Qué pasa guajes? ¡Bienvenidos! Bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube. Hoy amanecemos en Valdepeñas, en nuestro caminito hacia Marbella y en nuestro caminito hacia la carrera de montaña Sierra Blanca. En el día de hoy por la tarde vamos a llegar a Marbella, vamos a ver todo el ambiente, recoger los salsas, la técnica, absolutamente todo. Me dio un montón de amigos y demás. Mañana correremos los 30 kilómetros de Sierra Blanca y hoy nada, moviendo un poquillo las patas para activar 30 minutitos. Nos vamos a pasar que mañana va a haber lija fina. ¡Vamos para allá! Vamos a entrenar un poquito y hace un frío aquí del carajo. No me grabe la churrita, ¿eh? Carrera, bañadera y ducha calentita. Y en de furgo. Esto es una maravilla. Va a ser la blanca. Vamos para allá pipí. Vamos a grabar la churrita que ya te... ¡Eh! ¡Viva, que te voy a bajar! ¡Ay, Dios mío, chaval! Caminito a Marbella. Nos quedan menos 55 minutos. Nos quedan menos y ya está la cámara cogiendo el foco de la belleza. Ahí la belleza cogiendo el foco a la Karina. Pues es que esta cámara tiene autofocus que detecta las faces. Vale, ahora me he cogido la mía. Pero es que coge la de Paula. Siempre que está la de Paula o la mía, esta cámara, siempre coge la de Paula. Igual, porque estoy más morena. Y me ves mejor. Uf, a mí siempre ve aquí en la... ¡Estás pálido! Estoy pálido, chaval, que parece como un enfermo. Flipes. Con los días, semanas que vamos a estar por aquí por el sur, seguro que volvemos con un tono, ¿eh? A Zabache. Ya verás. Chavalinos, estamos a 55 minutos de llegar a Marbella. A 55 minutos de ver la gente en Sierra Blanca. En la carrera de montaña, Sierra Blanca. Recogemos dorsal, charla técnica a las 7. Miramos un poco perfil, miramos un poquito consejos que nos den para afrontar estos 30 kilómetros que van a ser un rato de duritos. Aquí seguimos en la pinchuneta, que el viaje ha sido potente, ¿eh? Asturias, Marbella. Lo que haga falta por disfrutar del trail running. ¡Vamos para allá! ¡Madre mía! ¡Y no para! Tío, la edad, ¿qué pasa? Tío, seré de próstata... débil, ¿eh? ¡Hostia, los años ya no perdonan! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Que pararás a sacar la chorrita! No, es que mañana, que si hay carrera, que si va a hacer calor, que si no sé qué, pues voy viviendo mogollón. Y ahí voy viviendo mogollón, pues de emergencia. O sea, me bajé de aquí, que que si no puedo bajar de la furgo, de las balas de millar que tenía, los flips. Toma, anda. Llegaremos hoyo. Toma. Venga. Hoy no llegamos todavía, ¿eh? Hoy no llegamos todavía. No, no, no. Hay que parar acá 10 minutos, o sea, quemé el yayo. Sí, está, buh, estás un huevo de lejos. Sí, sí, sí. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás, dale, dale. Eh, la dejamos aquí de momento. Mira a ver si está bien pa' atrás o lo demás pa' atrás. Ahí está bien, está perfecto ahí. Acabamos de llegar. Pillarme el jersey y vamos a por el dorsal y demás. Y miramos a ver si podemos dejar aquí la furgo o qué hacemos. Porque está aparcada en the middle of nowhere. Bueno, pues ya estamos ya, eh. Estamos aquí haciendo cola para coger el dorsal de la de 30 kilómetros. Ya veis que por aquí un montón de gente de la Virgen. 10 minutitos. Empezamos también con la charla técnica. Y vamos a ver la camiseta, todo lo que viene dentro de la World Series. Es que esas cocinas también molan. Luego moveremos la furgo, cenar, prepararlo todo. Mañana a dar caña. Bueno, pues estamos en la furgo ya, ¿vale? Ya estamos en la furgo. Ya tenemos la bolsita del corredor, ¿vale? Dorsal, camiseta y todo. Espera. Piscu. ¿Dónde está aquí con Kiruki? Pía. Pía la cámara. 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 Me empiezo a poner nervioso ya, eh. Voy a poner esta luz por aquí. Para que... Dime si se ve bien o no, ¿vale? Sí, se ve bien, sí. Porque... A ver, eh. Mirad. Camisetina. Os voy a enseñar la camiseta de... Que dan aquí en la carrera de montaña Sierra Blanca. Blanca porque está súper chula. La de cuarenta... O sea, la distancia maratón era negra. Y de manga corta. Y de manga corta, correcto. Y esta es azulina y de manga larga. Mirad qué chula, eh. Eso que escucháis por detrás es que irá viviendo. Y... Mirad, mirad qué chula. Con la... Con la cru... Tal... Y... Mirad, eh. A ver si se puede ver en la... Un luz va a estar aquí arriba. Con el corazón. Pero... En la otra manguina... Mirad qué detalle también tan guapo, eh. ¿Lo veis? Ah, súper Paco. Mirad qué detalle tan chulo. Se ve, Pipi. Sí. Qué bonito, tío. Qué bonito. Y además, es de manga larga. Que yo camisetas de manguina larga... Tengo pocas. Porque al final las carreras siempre te las dan de manga corta. Y entonces, de manga larga tengo pocas y me viene de lujo, la verdad. Y... Es de Lan, eh. Es de marca Lan. O sea, quieres decir que es de... Que es buena y esté de calidad, eh. Sí. Y... También un buff. Que mira qué chulo. Mola mucho estas letras, estos colores, eh. Sí, mola, sí. Mola pila. Está muy bonito. Y entonces, este me lo va a llevar también porque, aunque no se me ha tirado obligatorio, lo voy a llevar por si acaso en carrera. Y el dorsal. Que nos ha tocado. 580 euros. Vale. Eh... Y luego, ¿qué más por aquí tenemos? Algo de publicidad de un par de cocinas. Por ahí. Pues nada, chavales. Eh... Nos vamos a poner a preparar ahora la cena. Voy a cenar un poquitín de arroz. Eh... Así con un par de guavinos y nada más. Rojo muy ejercí, eh. Tengo ejercí hoy, eh, Pipi. Sí, sí. Te ha quedado un tipín. Sí, sí, sí. Y... Preparamos ya toda la ropa, la suplementación para mañana darle caña, ¿vale? A ver si nos podemos echar bastante prontín también para descansar, dormir bien, etcétera. Y mañana a las 9 arrancamos, ¿vale? Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Seguidnos ahí a saco, ¿vale? Porque ahí vais a ver en directo y en vivo qué tal vamos en carrera. Que va a estar Paulina de reportera en La Pinchuneta por ahí por los caminos de Sierra Blanca. ¿Vale? Pues nada, que de verdad es que tengo muchas ganas de hacer esta carrera. Estoy hasta nervioso, tío. Pero es que tengo muchas ganas de correr. Y eso es lo que hay. Y seguramente que esto se va a notar y se va a sentir mucho en el vídeo que hagamos de esta carrera, eh. Que vamos a ir co-pro en mano y a pasarlo muy bien. Además va a hacer un día de temperatura espectacular. Pues nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Animar ahí a saco y comentarios y likes y de todo. Que lo tenemos que petar aquí en Sierra Blanca. Trail Running a saco. Un abrazo. Espera, que giro la cámara. La pantalla. Adiós, amigos. Chao. Chao. ¿Veis? Ya he cogido la cara de Paula y la mía no. Coge la de Paula y la mía no. Y la mía no. Normal, eh. Con este objeto. Esa belleza. Yo también lo haría, eh, camarina. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten el Training a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.